Te vas hermano a París, te vas a París de Francia, a pasear con su arrogancia la canción de este país y a beber la flor de mí como miras a su pensar. Cuando empieces a tocar con un lindo sentimiento el quejumbroso laberto y una canción popular también contigo se da nuestras caras y ilusiones volcándose en las canciones que los dimos cortando a mar. El conventito, el bazar, al floreo, al chapular, la mina que va a piantar, los viejos son abandonados y todo está reflejado en la música popular. Y es que si antes preguntar de dónde puedes venir, música que hace sentir, la nada reina y florear, cuando salga a bailar, con gusto de emoción, palpitará el corazón de amor en toda Francia, la mezcla de la fortaleza, con un sangro culpado también contigo se da nuestras caras y ilusiones volcándose en las canciones que los dimos cortando a mar.